Hola lanzas, con el fin de optimizar la consolidación de los objetivos en las misiones desplegadas, el Ejército Nacional creó el proyecto Camaleón Bicentenario, con el cual se transformará el uniforme de todos los integrantes de la institución. Este cambio, gracias a la tecnología e innovación, mejorará la sostenibilidad, movilidad, maniobra y protección de las tropas para así continuar garantizando su seguridad en el área de operaciones. Para esta nueva versión del uniforme y pensando en el perfecto camuflaje, se utilizará la figura geométrica del hexágono, inspirada en las escamas modulares de los anfibios y reptiles que tienen la capacidad de adaptarse a cualquier entorno natural con facilidad. El proyecto nació hace aproximadamente un año. Para su desarrollo, se conformó un completo equipo interdisciplinario altamente calificado de militares y civiles, integrado por fotógrafos, ingenieros, químicos, textiles, diseñadores gráficos e industriales, así como biológicos especialistas en estadista de color. De acuerdo con un completo estudio de colorimetría, basado en el registro de más de 1.100 fotografías en el que se analizaron 37 millones de píxeles y más de un millón de colores, sirvieron para desarrollar 16 prototipos, tipo selva, y dos prototipos tipo desierto que superaron rigurosas pruebas de desempeño y mimetismo, para brindar un camuflaje de mayor calidad. Para estos análisis se contó con el apoyo y aval del Comando General de las Fuerzas Militares y la Subdirección de Normas Técnicas del Ministerio de Defensa Nacional, que, por medio de varias mesas de trabajo de evaluación y validación, acompañaron la realización del proyecto. El diseño del uniforme es un gran salto tecnológico, pues permite implementar un camuflaje moderno con un patrón biónico con curvas de formas orgánicas innovador que lo posicionan a la vanguardia de ejércitos desarrollados a nivel mundial, mejorando la protección y seguridad de la vida e integridad de nuestros soldados. Como parte de la simbología en distintas partes del uniforme, quedará plasmada la silueta del mapa de Colombia. Este representa el compromiso, la responsabilidad y la fidelidad del Ejército Nacional con cada uno de sus habitantes a lo largo y ancho del territorio nacional. De igual manera, y para contribuir al cuidado del medio ambiente, los uniformes que terminen su vida útil entrarán en un proceso de destrucción y reutilización por parte de la empresa fabricante del textil, por lo que esto se convertirá en materia prima para la elaboración de otros insumos. La tecnología de la logística militar instalada del Ejército Nacional permitirá diseñar, confeccionar, producir y distribuir de manera autónoma, reduciendo costos en la implementación del proyecto, siendo el batallón de intendencia número uno, Las Juanas, el encargado de la producción permitiéndole ser autosuficiente en la confección de los mismos. Camaleón Bicentenario se implementará en fases priorizando a los hombres y mujeres que se encuentran en el desarrollo de operaciones militares, cumpliendo con la misión constitucional bajo los preceptos de patria, honor y lealtad. Y bueno, Lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.